Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Quinoa es mejor que arroz. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero hablarte de un grano muy, muy famoso, muy reconocido en el mundo que es la quinoa. De hecho ni siquiera es un grano, es una semilla, pero se le llama un pseudo grano, se le llama un pseudo quiere decir que es un casi o pasa por un grano ¿no? En verdad la quinoa es un grano así, aquí están viendo quinoa en 3 colores, hay 3000 clases de quinoa, son bastantes ¿ok?, pero las clases más conocidas son quinoa blanca, quinoa roja, quinoa negra. Personalmente uso mucho la quinoa, pero es porque me he dado cuenta de que mi cuerpo, el de Frank Suárez, no tolera bien el arroz. Cuando yo estaba obeso, yo comí arroz, el arroz a mí me dispara la glucosa para arriba, entonces yo tengo que evitar el arroz, por lo tanto yo utilizo quinoa, uso pequeñas cantidades de quinoa que es un carbohidrato, pero es un carbohidrato que tiene unas cualidades muy poderosas como nutrientes ¿no? Entonces la quinoa como tal es una semillita pequeña que es una de las fuentes más ricas que existe de minerales, de proteínas y demás. La más popular de todas las quinoas es la quinoa blanca, de hecho con esta quinoa blanca, igual que con la negra o con la roja, uno puede hacer, en vez de arroz con frijoles, puede hacer quinoa con frijoles, en vez de carne molida con arroz, pues uno puede hacer carne molida con quinoa, de hecho a Jorge le gusta mucho eso ¿verdad Jorge? A Jorge le encanta la quinoa con carne molida, ¿no? La quinoa inclusive hay sitios como España y en otros países donde hacen la paella con quinoa, ¿Qué pasa? Al que le gusta el arroz como a mí, pues uno prefiera el arroz, pero ¿Qué pasa si cuando usted consume arroz y revisa con un glucómetro, ve que la glucosa se le pone peor que un diabético? Pues estaría bien irresponsable de su parte comerse un poquito de arroz cuando sabe que el cuerpo suyo no tolera el arroz, porque lo que pasa con un alimento agresor es que el cuerpo reacciona como si fuera una alergia, todo lo que produzca estrés le va a disparar a usted automáticamente a la glucosa, si la glucosa pasa de cierto punto para arriba, entonces hay destrucción, destrucción de la vista, destrucción de los riñones, destrucción del corazón, oportunidades para cáncer, para tumores y demás, así que para uno tener salud, uno tiene que controlar los niveles de glucosa, cuando los niveles de glucosa son muy altos, se llaman diabetes, cuando son extremadamente altos, aunque no se le llame diabetes, como quiera le va a destruir el cuerpo, así que la forma de preservar la salud del cuerpo es evitar que la glucosa se vaya por arriba de cierto punto, eso lo hemos hablado en otros episodios, pero la quinoa es una alternativa para esas personas como yo, que hemos observado que cuando comemos arroz, la glucosa se trepa, se sube y tarda 5 o 6 horas en bajar, por ejemplo yo, cuando yo estaba bien gordo, que una vez estuve 50 y pico de libras, 23, 24 kilogramos más que ahora, lo que más me engordaba era lo que más yo comía, el arroz. De hecho en estudios que se han hecho con los diabéticos se ha visto que nada, nada, nada sube más la glucosa más rápido que el arroz, o sea comer arroz sube la glucosa más rápido que comer tortilla de maíz, que comer pan, que comer cualquier otro grano, nada sube la glucosa tan rápido, tan de forma dramática como el arroz. Hay algo que pasa con el arroz que es un almidón demasiado biodisponible que trepa la glucosa por las nubes, hay personas que tienen la suerte que pueden comer arroz y no le sube mucho la glucosa. Nosotros dentro de MetabolismoTV y dentro de NaturalSlim, enseñamos al público cuando una persona está teniendo dificultad para bajar, le pedimos que se quite de lo que nosotros llamamos el Tam, T-A-M. El Tam es trigo, T de trigo, A de arroz y M de maíz. O sea hemos visto que los 3 alimentos que más provocan el sistema nervioso del cuerpo y lo hacen que dispara la glucosa por las nubes, trigo, arroz y maíz. Aquí estamos hablando de una alternativa al arroz, la quinoa es una alternativa al arroz. Ahora voy un momentito a la pizarra para explicar un poquito más detalles sobre la historia de este grano, de este grano que realmente es una semilla que se llama quinoa. Lo primero que les voy a decir es que la quinoa se produce, se siembra desde hace más de 7000 años. En los Andes, allá en el área de Perú, Bolivia y demás, hace más de 7000 años que hay historia de que se sembraba la quinoa. La quinoa es un grano, un pseudo grano, le llaman milenario. Los incas por ejemplo, los incas le llamaban la madre de los granos y lo consideraban un grano sagrado y así está en la historia de los incas. Básicamente la quinoa es un tipo de semilla que de hecho tiene una gran proporción de minerales, por lo tanto es muy nutritivo. Trae manganeso, trae magnesio, un poquito de quinoa, trae hierro, trae zinc, trae fósforo, trae vitamina B1 que es lo que llama la diamina, trae vitamina B3 que es niacina, trae vitamina B6 que la usa el sistema nervioso, trae ácido fólico, fólico, ácido fólico, o sea que es una fuente de minerales esenciales espectaculares que son minerales que ayudan a correr la tiroides, a correr las glándulas, al sistema hormonal. Entonces, para colmo la quinoa en el año 2013, las Naciones Unidas, Naciones Unidas declaró el año 2013, el año de la quinoa, porque vio que entre todas las semillas y granos que hay en todo el planeta, no hay ninguno que tenga el valor nutricional para apagar el hambre del planeta como tiene la quinoa. Así que las mismas Naciones Unidas declararon el año 2013, el año de la quinoa. Y entonces, ese grano, eso lo hicieron porque una de las cualidades, fíjese, cuando usted quiere una proteína completa, completa, que tenga todos los aminoácidos esenciales, hay 8 aminoácidos esenciales, son. Los aminoácidos esenciales son los que el cuerpo no puede reemplazar, hay 22 aminoácidos. Usted junta los aminoácidos y usted construye las proteínas como la proteína de su cuerpo, ¿no? Los aminoácidos son los que componen las proteínas. Las proteínas es la carne, el queso, el huevo, los músculos, la carne de su cuerpo, los órganos, todo está hecho de proteína. Eso está compuesto de aminoácidos, hay 22 aminoácidos, pero hay 8 de ellos que son esenciales. Esenciales quiere decir que el cuerpo si no los tiene, no tiene forma de reproducirlo. Las otras diferencias si el cuerpo los puede cambiar unos por los otros, pero esos 8 esenciales no se pueden sustituir. ¿Qué pasa? Los aminoácidos son estos, es isoleucina son 8, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treunina, triptófano, valina. Estos son los 8 aminoácidos esenciales, son los que si falta uno de ellos, de alguna forma una glándula va a fallar, el sistema nervioso va a fallar, el sistema de control neurálgico va a fallar, o sea que el cuerpo va a fallar si le falta cualquiera de esos 8. Pueden faltar de los otros y el cuerpo los intercambia, pero estos 8 si falta uno de ellos viene el problema, viene la depresión, viene el rompimiento del sistema nervioso, viene la pérdida de sueño, viene todo lo otro. Ahora, ¿Qué pasa? Resulta que estos 8 siempre están presentes los esenciales en todo lo que sea proteína animal vegetal, eso van a estar siempre en el queso, en la carne, en el huevo, ahí van a estar, pero en el mundo vegetal no hay, en el mundo vegetal, ningún vegetal que tenga los 8, por lo tanto si usted quiere los 8, usted tiene que combinar un poquito de acá, otro poquito de acá y tratar de que se junten en la misma comida ¿no?, pero no existe. Ahora, la excepción que es la excepción maravillosa es que la quinoa los contiene los otros, los 8, estos 8 están contenidos en la quinoa, por eso es que es el único grano que es una excepción o semilla que tiene los 8 aminoácidos esenciales en cantidades amplias, en cantidades completas, como para producir cambios hormonales y demás. Así que básicamente la quinoa es súper recomendable, sobre todo para esas personas que tenemos intolerancia al arroz, que tomamos un poquito de arroz y nos da sueño, comemos un poquito de arroz y se dispara el azúcar por las nubes o nos saca la barriga para afuera porque es algo estresante para el cuerpo, pues la quinoa es una opción y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.